Bueno, por disposición de mi comando institucional he sido designado como jefe de la región Lima Norte y bueno, es todo un tema muy importante, es un reto, es un compromiso con la seguridad ciudadana más aún que ya yo he caminado por acá, especialmente por la provincia de Guaral he estado en Huacho como jefe de Estado Mayor de la región y ahora estoy asumiendo la jefatura de la región entonces mi compromiso como siempre es hacer el trabajo, de velar por la seguridad de esta zona del país en Norte Chico, porque tenemos Guaral, tenemos Barranca, tenemos la provincia de Guaura, Jatán, Boyón y bueno, tenemos que hacer un trabajo intenso, dinámico, tenemos un nuevo compromiso de brindar la seguridad en esta zona que últimamente ha estado muy agobiada por hechos delictivos, pero sin embargo ya el trabajo de la policía ha minimizado estos hechos se han hecho capturas importantes durante este año y esperemos continuar con las capturas de estas organizaciones criminales que vienen acá a hacer sus actividades ilícitas en esta parte del Norte Chico. Trabajaremos intensamente en el tema del patrullaje, la prevención con las juntas vecinales y con los gobiernos locales, en estos casos con los serenazgos de los respectivos distritos para fortalecer la presencia de la policía, de la municipalidad y las juntas vecinales en un esfuerzo común. Fortaleceremos también el tema de investigación criminal porque es la única herramienta que tenemos para hacer una investigación coherente, científica y poner a disposición a estas organizaciones criminales de las autoridades competentes, de los fiscales, jueces para que tengan todos los elementos de juicio y puedan efectuar las detenciones correspondientes. En el tema de inteligencia que es un tema muy puntual, ahí vamos a redoblar los esfuerzos porque es la única forma también que tenemos para ubicar, identificar y calcular estas organizaciones criminales. Así que vamos a hacer todo un esfuerzo en lo que queda de este año, para terminar este año de la mejor forma y brindar la seguridad a toda esta población del Norte Chico. ¿Hace suficiente experiencia con él? Bueno, yo creo que sí tenemos experiencia en estos temas. Además, yo ya me he reunido con los comisarios, les he dictado cuál es mi política de trabajo, así que de tal manera que la policía tiene que estar en la calle permanentemente. Tenemos que tener una buena atención al público, en las comisarías, porque ahí es donde llegan las personas con sus necesidades, con sus requerimientos de ayuda y ahí tenemos que satisfacer las expectativas que ellos tienen en temas de seguridad y en temas de sus denuncias. Así que eso se va a aperturar para todas las comisarías del Norte Chico. ¿Se va a mejorar el tema logístico también? Bueno, el tema logístico ya es un tema que llegarán los recursos logísticos que se van a adquirir, porque la región recibe, es receptor de estos recursos, pero ya han hecho los requerimientos correspondientes. Primero, felicitaron también a través de la televisión. ¿Cuál es el cargo que ha tenido? Bueno, he sido designado como jefe de la región policial Norte. Bueno, coronel, ¿ya se han reunido ustedes con algunas autoridades, por ejemplo, aquí en la provincia de Gora? Bueno, ya he hecho las coordinaciones telefónicamente con algunos alcaldes. Pronto me voy a reunir con el presidente regional para articular los esfuerzos en el tema de seguridad ciudadana y ver de qué manera también nos pueden apoyar en los temas de los recursos logísticos, porque si bien es cierto hay un total desprendimiento de las autoridades, lo conozco al ingeniero Nelson Chuy, al alcalde de Huacho, el señor Beto Barba, a la alcaldesa de acá de Guarala, la señora Anita Kobayachi, y todos están predispuestos a trabajar por el tema de seguridad ciudadana, inclusive también el alcalde de Barranca. Así que por ese lado creo que no va a haber problemas, inconvenientes, y vamos a fortalecernos en un grupo compacto y homogéneo en la lucha contra la delincuencia.